Muy buenos días, le damos una cordial bienvenida al profe Yonuwey Macataño Bedoya, docente de la Universidad de Antioquia y especialista en retina vascular, para que nos dé la charla cuando reiniciar la anticoagulación luego de un sangrado gastrointestinal. Profe, muchas gracias y bienvenido. Muy bien, buenos días, muchas gracias David y al Departamento de Medicina Interna por haberme invitado a dar esta charla, me parece de suma importancia. Bueno, para empezar, es muy importante como ponerlo en contexto y evaluar el sangrado asociado a la anticoagulación. Es una complicación común, se presenta hasta un 8% por año en aquellos pacientes que toman warfarina, con una fatalidad que puede llegar hasta el 35% y genera hospitalizaciones en un porcentaje importante, hasta el 4.4% de esos pacientes que presentan sangrado asociado a la anticoagulación con warfarina. Lo más importante en este punto, y para que nos vamos poniendo en contexto, es que hasta un 40% de los pacientes que presentan sangrado asociado a la anticoagulación oral y específicamente a la warfarina, se presenta a nivel del trato gastrointestinal. Con respecto al trato gastrointestinal, podemos decir que puede ser del trato superior e inferior, pero los sangrados asociado a la anticoagulación, cuando comprometen el trato gastrointestinal superior, la mayoría de veces por ulcera péptica. Las ulceras pépticas, así sean de alto riesgo, evolucionan a bajo riesgo luego de 72 horas de que está presente. Pero aún así, a pesar de que estas evolucionan después de 72 horas a bajo riesgo, la tasa de recorrencia del sangrado de hemorragia de estiva superior asociado a un cera péptica puede llegar hasta un 20%. O sea, a pesar del buen pronóstico de la úlcera con respecto a la evolución en el riesgo, el riesgo de recurrencia por esta causa tiende a persistir cuando se reinicia la anticoagulación causada por un cera péptica en paciente que presenta, que usa anticoagulantes orales. Eso con respecto a la warfarina. Ahora, con respecto a los anticoagulantes orales directos, que son mucho más usados en nuestros tiempos. Está bien claro, y se ha demostrado claramente en estudios retrospectivos, donde se evalúa, se compara cada uno de los anticoagulantes orales con respecto a los agravos gastrointestinal. Y se ha demostrado que tanto el ribaroxaban como el davigatran son los que mayor sangrado presentan a nivel de trato gastrointestinal, sobre todo el ribaroxaban. Con una incidencia no hay que poder llegar hasta el 2.7% y aproximadamente el 2% para el davigatran. No sucede lo mismo con el apixaban, que parece ser pues como el de mejor perfil para los pacientes con riesgo de sagrado gastrointestinal, como han demostrado los estudios en la vida real. Y este hallazgo ya se sabía, ya lo teníamos nosotros pues presente, desde que se realizaron los estudios pivotales, cuando se introdujeron los anticoagulantes orales directos en el contexto de la fibrilación auricular. El estudio de Aristóteles pudo demostrar que el apixaban era el que menos riesgo de sangrado gastrointestinal tenía, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, inclusive en una proporción menor que la warfarina. No así con el ribaroxaban, que desde este estudio pivotal se veía que era el que más riesgo de sangrado gastrointestinal producía. Entonces la anticoagulación, el sangrado gastrointestinal, la sociedad de anticoagulación se presenta no solamente en pacientes que usan warfarina, sino que también se ha demostrado su alta incidencia en anticoagulantes orales directos, sobre todo con el lixo del ribaroxaban, un poco menos con el davigatranete exilato. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que presenta un sangrado gastrointestinal asociado al uso de anticoagulantes, pues es lógico asumir la conducta correcta que es suspender la anticoagulación. El problema es que cuando suspendemos la anticoagulación a aquel paciente que tenga indicación de anticoagulación por cualquier causa, entonces nuevamente exponemos al paciente al riesgo de complicaciones tromboembólicas, que es la que queremos evitar con la anticoagulación. Es así como, por ejemplo, cuando suspendemos anticoagulación, se puede presentar hasta un 10 a 22% de trombosis en aquellos pacientes que tienen prótesis valvulares, sobre todo cuando la prótesis se localizan a nivel de la válvula mitral, hasta un 8% en pacientes que tienen fibrilación auricular y más en pacientes con fibrilación auricular de alto riesgo que tienen un chat vas alto, o hasta un 10% en pacientes que tienen anticoagulación por enfermedad tromboembólica penosa. De tal forma que al suspender la anticoagulación por sangrado intestinal, pues nosotros debemos de ir pensando en reiniciarla, reiniciar la anticoagulación. Y se ha podido demostrar también que con el reinicio de la anticoagulación es muy lógico pues nosotros intuir que disminuyen nuevamente los eventos tromboembólicos hasta un 80%, pero con el aumento a más del doble, el riesgo de la recurrencia del sangrado. La recurrencia del sangrado gastrointestinal en pacientes que deben de ser anticoagulados, cuando reiniciamos la anticoagulación, tiene algunos factores de riesgo que favorecen la recurrencia. Esos factores del riesgo tienen que ver cuando el sangrado gastrointestinal es alto, con el tamaño de la úlcera. Úlcera mayores de 2 centímetros tienden a producir más residencia del sangrado. La localización de la úlcera, sobre todo cuando están en la curvatura menor. Otro factor de recurrencia de sangrado gastrointestinal con la reintroducción de la anticoagulación es el sangrado, es cuando hay presencia del sangrado activo al momento de realizar la endoscopia, diagnóstica y terapéutica. Las personas de más edad tienen mayor riesgo también de recurrencia del sangrado y sobre todo cuando tienen comorbilidades y sobre todo insuficiencia renal o hepatopatía crónica y mucho más cuando hay una cirrosis y la cirrosis está avanzada. Estos proyectores de recurrencia se han mostrado en estudios de seguimiento retrospectivos donde se ve que los anteriormente mencionados tienen OR distinto. Podemos, por ejemplo, que la inestabilidad hemodinámica puede tener hasta un riesgo de recurrencia cercano al 4, el sangrado activo, quizás el que más, el sangrado activo al momento de hacer la endoscopia quizás el que mayor riesgo de recurrencia tiene con 1R que se acerca al 15. Las úlceras, lo mencioné en la diapositiva anterior, las úlceras de mayor tamaño, sobre todo las que miden más de 2 centímetros de diámetro, tienen una recurrencia que oscila entre alrededor del 4 y el tamaño, perdón, y la localización de la úlcera en la curvatura posterior o en la pared, en la curvatura menor, perdón, gástrica o en la pared posterior del dodeno también es un factor de riesgo que, de recurrencia, con 1R que se acerca al 13 en cada una de estas dos circunstancias. De tal forma que cuando nosotros tenemos un paciente con indicación de anticoagulación que presenta sangrado, pues tenemos que pensar que estamos en un punto de quiebre difícil donde el balance es difícil de realizar porque un paciente que se le suspendemos la anticoagulación aumenta el riesgo de trombosis y si le realizamos la anticoagulación pues nuevamente hay una tendencia pues como a recurrir el sangrado, pero de todas formas debemos de tener presente que debemos de mirar en qué momento le vamos a reiniciar la anticoagulación al paciente y este enfoque debe ser multidisciplinario porque hay muchos escenarios con respecto al sangrado gastrointestinal y a la causa de la anticoagulación, ¿no es cierto? No es lo mismo tener un paciente con una prótesis en posición mitral que nos presenta sangrado gastrointestinal y sobre todo si esta prótesis es recientemente colocada o si un paciente que tiene una fibrilación auricular con un chalvaz alto y que ha tenido un desenlace a nivel cerebral reciente, distinto a un paciente por ejemplo que está anticoagulado por una enfermedad trombólica que ya está cercano a los trenes de anticoagulación después del primer evento. No es lo mismo tener un paciente que presenta un sangrado gastrointestinal y que además tiene una hepatopatía crónica o es cirrótico o que tiene más de 70 a 80 años comparado con un paciente más joven. Entonces tenemos muchos escenarios y el enfoque con respecto al reinicio y a la toma de decisión de qué momento reiniciamos la anticoagulación debe ser multidisciplinario, donde intervenga el internista, idealmente también internista vascular, personas que tengan conocimiento, experiencia de manejar pacientes con anticoagulantes orales y riesgo de trombosis, el cardiólogo, el gastroenterólogo e inclusive muchas veces el cirujano. O sea, es una decisión que debe ser multidisciplinaria porque los escenarios son distintos y a veces la complejidad amerita un enfoque multidisciplinario. Con respecto a esto, retomando el riesgo de trombosis, es claro, nosotros intuir que cuando nosotros tenemos un paciente que presenta sangrado y le realizamos la anticoagulación, pues el riesgo de trombosis claramente está que disminuye. Pero por otro lado, el riesgo de sangrado, como lo demuestran los distintos estudios de corte, pues nuevamente aumenta. Con los diferentes anticoagulantes, como lo vimos inicialmente, no solamente con la agorafarina, no con los anticoagulantes orales directos, sobre todo con el ribaruxabano aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal y la protección con respecto a eventos de trombosis tiende a persistir en el tiempo, no en el 6% porque la eficacia de los anticoagulantes orales como para prevenir eventos trombóticos tampoco es del 100%. Ahora, hay modelos que nos permiten nosotros acercarnos para evaluar y comparar el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado cuando reasumimos la anticoagulación, sobre todo con antagonistas de vitamina K, que es el que más se ha estudiado. Aquí vemos este modelo de predicción donde claramente, evaluado por intervalos de tiempo, donde claramente se ve que el mayor riesgo de resangrado se da en las primeras tres semanas y el riesgo de trombosis pues inmediatamente casi que disminuye cuando reintroducimos el anticoagulante. O sea que podemos ir diciendo que el riesgo de resangrado a nivel gastrointestinal pues no supera pues el mes, ya después si el paciente nuevamente presenta un sangrado pues probablemente puede ser por origen en otro sitio anatómico a nivel de trato gastrointestinal y no en la lesión culpable. O sea, lo que quiero decir es que el riesgo de resangrado a nivel de trato gastrointestinal cuando reintroducimos la anticoagulación no tiende a persistir en el tiempo a nivel del mismo lecho anatómico donde se presentó este inicialmente. Y claro está pues que el riesgo de trombosis disminuye inmediatamente una vez reiniciamos la anticoagulación. Ahora, nosotros nos podemos quedar ahí pues como en cuanto a cuánto es el riesgo de sangrado y cuánto es el riesgo de trombosis cuando reasumimos o no reasumimos la anticoagulación en aquel paciente que presenta un sagrado gastrointestinal asociado al uso de anticoagulante. Está claro y lo que hemos hablado hasta acá que cuando reintroducimos pues el anticoagulante pues lógico está que disminuye los eventos trombóticos pero aumenta el riesgo de sangrado. Pero tenemos que mirar otros desenlaces como es la mortalidad. Aquí en esta diapositiva, en este cuadro se muestra claramente que la mortalidad a pesar después de reasumir la anticoagulación es mucho más baja en comparación de no reasumir la anticoagulación en aquel paciente que presenta sangrado gastrointestinal. O sea, lo que nos da idea de que realmente se puede presentar más mortalidad por trombosis que por sangrado. Entonces nosotros podemos ir diciendo que debemos de mirar, de reiniciar la anticoagulación o sea, no damos temor de reiniciar la anticoagulación en aquel paciente que presenta un sangrado gastrointestinal con uso de anticoagulantes. Lo que tenemos que mirar es el momento ideal para iniciar la anticoagulación dependiendo del escenario en el que estemos. La mortalidad, la mortalidad al reasumir la anticoagulación con varfarina, pues ahí vemos que más o menos del 5.8 pero cuando no reasumimos la anticoagulación puede ser hasta 20.3. O sea, queda claro que es más riesgoso no reasumir la anticoagulación que reasumirla con respecto a la mortalidad. Esto cuando se usa varfarina. Situación similar se ha demostrado con el uso de los nuevos anticoagulantes orales. anticoagulantes orales directos, donde la mortalidad no llega a la unidad a pesar del sangrado duplicado cuando se reinicia la anticoagulación, como lo podemos ver ahí en el recuadro con rojo. O sea, no aumenta la mortalidad a pesar de aumentar el sangrado al reintroducir la anticoagulación con anticoagulantes orales en aquellos que ya previamente tuvieron un sangrado gastrointestinal y que fue necesario suspender la anticoagulación por esa causa. O sea, hasta el momento tenemos claro nosotros entonces que en lo posible nosotros debemos reasumir la anticoagulación en aquel paciente que presenta el sangrado gastrointestinal porque es más la mortalidad asociada a no reasumir la anticoagulación probablemente por desenlaces tromboembólicos. Para no todos los pacientes que presentan un sangrado gastrointestinal debemos de apurarnos en reiniciar la anticoagulación porque es probable que hayan algunos escenarios en los cuales ya podamos inclusive hasta suspenderla o darnos un compás de tiempo porque el riesgo trombótico no es tan alto. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan una fibrilación auricular no valvular con un chat bajo menos de 13 en hombres y menos de 12 en hombres y menos de 13 en mujeres pues probablemente tengamos un compás de tiempo porque el riesgo trombótico de estos pacientes no es tan alto y podemos contemporizar en el tiempo el reinicio de la anticoagulación cuando tomemos la decisión no tenemos por qué apurrarnos en reiniciar la anticoagulación en estos pacientes que realmente no son de riesgo muy alto para eventos trombóticos. En aquel paciente que ha presentado un primer evento de embolia pulmonar o de trombosis hipernosa profunda y que ya lleve tres meses o esté cercano a los tres meses ya probablemente es el momento para nosotros suspender la anticoagulación y no reiniciarla porque ya pues como que pasó el tiempo estimado o programado para la anticoagulación en este paciente y en aquellos, lo mismo en aquellos pacientes que tienen una válvula biológica que ya están cercano a los tres meses de colocada donde ya el riesgo de trombosis es bajo y someter al paciente a anticoagulación con el riesgo de resangrado a nivel de trato gastrointestinal es más riesgoso. Entonces en estos escenarios podemos o bien sea contemporizar el reinicio de la anticoagulación darnos un compás de tiempo más largo o definitivamente pues como en el caso de la enfermedad trombólica del primer evento que ya esté cercano a los tres meses probablemente pues ya suspender la anticoagulación. Una situación o escenario distinto sean aquellos pacientes que están anticoagulados por situaciones que los ponen en alto riesgo de trombosis. Estos pacientes debemos de pensar en reiniciar la anticoagulación más temprano que tarde. Ejemplos de ellos son aquel paciente con prótesis mecánica asociado o no con anticoagulación sobre todo cuando está en la válvula mitral más que en la órtica y más aún cuando tiene otros factores pronto-hombóticos asociados. Por ejemplo, si el paciente además de tener la prótesis mecánica mitral tiene además una fibrilación auricular, tiene un compromiso severo de la función ventricular con una oración de edición muy disminuida o ya ha tenido previamente un estroco, una esquema cerebral transitoria. Los pacientes también que tienen válvulas protrombóticas, pueden ser esas válvulas viejas que pueden dar pacientes pues que la puedan tener esa bola enjaulada. Otras válvulas que son más protrombóticas. O aquel paciente que tenga, que haya tenido un estroco, una esquema cerebral transitoria en los últimos seis meses. Son escenarios y situaciones en los cuales el alto riesgo trombótico nos lleva a considerar pues el reinicio más temprano que tarde la anticoagulación. En pacientes con válvulas mecánicas, también en pacientes con fibrilación auricular, no albular que tengan un chat más alto. O que hayan tenido un estroco, una esquema cerebral transitoria en los últimos tres meses. También debemos de tratar de reiniciar la anticoagulación más tempranamente. Los que tienen fibrilación auricular valvular con estenosis moderada o severa, sobre todo pues lo que está cuando ya tiene la válvula mecánica. O pacientes con enfermedad tromboembólica venosa de menos de tres meses de evolución. Sobre todo en el primer mes después del evento tromboembólico, donde la indicación de la anticoagulación todavía es persistente. O aquel paciente que tiene historia de enfermedad tromboembólica recurrente, o sea que tiene un estado hiperpagulable probablemente, y en el cual dejarlos en la anticoagulación nada más someter el riesgo de nuevos eventos trombóticos. O pacientes que tienen un cáncer activo con historia de enfermedad tromboembólica asociada al cáncer. Estos pacientes también tienen un alto riesgo de trombosis, y probablemente la balanza se vaya hacia tomar la decisión de reiniciar más tempranamente la anticoagulación, porque es más riesgoso el evento trombótico que el sangrado probablemente. Igualmente son pacientes de alto riesgo de presentar eventos tromboembólicos, aquellos que tienen aparatos, perdón, trombos intraventriculares o auriculares, o que tienen esos equipos o aparatos de asistencia ventricular. Son escenarios todos que nos llevan a tomar más rápidamente la indicación del reinicio de la anticoagulación. Bueno, entonces, ¿en qué momento nosotros reiniciamos la anticoagulación, sobre todo en estos pacientes que son de riesgo, para presentar eventos tromboembólicos, bien sean venosos o arterial, como los que les mostré en la diapositiva anterior? Entonces, el momento de reiniciar la anticoagulación, pues ha variado ampliamente en los diferentes estudios publicados, y van entre uno hasta cincuenta días. Si uno me pone a ver los distintos estudios de corte, es muy variable el inicio de la anticoagulación en este tipo de pacientes, lo cual explica la amplia variabilidad en la práctica clínica y también los escenarios distintos. ¿No se tocó el día al principio? Yo lo mismo un paciente con una válvula mecánica mitral que un paciente con una fibrilación auricular con muchas válvulas. Entonces, la decisión del reinicio de la anticoagulación en cuanto al tiempo varía ampliamente. Por eso es que, basados en estos estudios de corte, no hay una posición muy clara en las diferentes guías con respecto al uso o al reinicio de la anticoagulación. Aquí vemos, por ejemplo, que la Asociación Europea de Ritmo Cardiaca, con respecto al reinicio de la anticoagulación, ellos dicen que se reiniciaron DOA, o sea, el anticoagulante era el directo entre 4 y 7 días después de una hemorragia gastrointestinal, si hay un alto riesgo de estro y el beneficio supera el riesgo. O sea, que lo dejan como muy a criterio del médico tratante, mire, evalúe a su paciente, mire qué riesgo de estro, cuál es el riesgo que tiene y si el riesgo es bajito, perdón, si el riesgo es alto, pues trate de reiniciar la anticoagulación antes del día 7, a pesar del riesgo de sangrado. Distinto, dice el colegio, la Asociación de Cardiólogos Americanos, donde dicen que no establecen una guía específica ni una recomendación contundente, sino que ellos dicen que hay mejoría de la sobrevida y menos eventos tromboembólicos después de reiniciar la anticoagulación el día 7 y se pronuncian con respecto solamente a la warfarina. Ellos no son contundentes con respecto a recomendaciones con el reinicio de la anticoagulación con anticoagulantes orales directos. Solamente ponen el día 7 como el día de mejor sobrevida, de menos eventos tromboembólicos y dan como la idea de que después de ese día uno mira como el reinicio de la anticoagulación. La Asociación de Hematólogos Americanos dice que se debe reanudar la anticoagulación el día 7, que eso parece ser seguro para pacientes con válvula mecánica, puesto que estos pacientes son los de más riesgo de sangre, perdón, de trombosis, pero que se debe esperar más tiempo, hasta 12 días o más, en aquellos pacientes que tengan fibrilación auricular o enfermedad tromboembólica. Miren que no hay como ni una contundencia ni una similitud en cuanto a las recomendaciones de las guías, porque básicamente son basadas en estudios de corte, donde los distintos tipos de reinicio de la anticoagulación no son similares, básicamente por los diferentes sesionarios que tenemos. Ahora, esas recomendaciones son basadas básicamente como en estudios de corte, retrospectivo. Estas son las cuatro principales. Perdón. Vemos que el estudio de Cureci, que quizás es el que más pacientes agrupó, en promedio dice que el reinicio de la anticoagulación debe ser al día 50, pero ese promedio es un poquito falseado, porque hay que cogerlos como por indicación y por tiempos. El estudio de White y colegas, pues también dice que más o menos al día 4, la media, y los otros estudios dicen que el promedio del día 8 al día 40, o sea, miren que hay como mucha diferencia en cuanto al reinicio de la anticoagulación después de un sagrado gastrointestinal, como lo demuestran estos distintos estudios de corte. Entonces, hay que coger como las cortes y mirarlas como ya más específicamente, quizás la corte más grande fue la corte de Cureci, vamos a evaluarla que fue lo que ellos encontraron. Con respecto a la trombosis, y cuando lo dividimos por días, entonces vemos que antes del día 7, después de presentarse al sangrado, cuando se reinicia la anticoagulación en este momento, pues los eventos trombóticos disminuyen, pero se presenta mayor disminución de los eventos trombóticos, inclusive en la segunda semana que en la primera semana. Y pueden ver que entre el día 7 y el día 15 hay menor eventos de trombosis al reiniciar la anticoagulación, inclusive más que cuando se reinicia la primera semana después del sangrado. Y con respecto a la recurrencia de sangrado, vemos que en la primera semana aumenta hasta 3 veces más, pero entre la primera y la segunda semana, entre los 7 y los 15 días, ya disminuye el riesgo de sangrado al reiniciar la anticoagulación. Lo que sí es claro es que esperar más de 30 días aumenta la mortalidad. Entonces, de aquí podemos ir sacando como conclusiones con respecto a los tiempos. O sea, no esperar más de 30 días y probablemente no iniciar antes de la primera semana, a no ser que el riesgo trombótico sea altísimo. Aquí está la conclusión de la corte de Curesi. Antes del día 7 hay más recurrencia de desagrado gastrointestinal, sin una verdadera disminución en los eventos trombólicos, como si sucede entre el día 7 y el día 15, donde se presenta disminución en el incremento significativo en los eventos de resangrado y hay menos eventos trombóticos. Entonces, parece ser que entre el día 7 y el día 15 es como los días más o menos donde nosotros debemos empezar a tener la consideración para reiniciar la anticoagulación después del sangrado. Queda claro nuevamente, les digo que esperar más de 30 días, más de un mes, puede aumentar la mortalidad. O sea, no contemporizar a más de un mes, a no ser un caso especial que tenga un altísimo riesgo de resangrado. Ya con base en esto, y como para ir terminando, tenemos distintos escenarios. O sea, podemos nosotros tener un paciente que tenga un alto riesgo de trombosis y también alto riesgo de resangrado, ¿cierto? Por ejemplo, un paciente que tenga una prótesis mecánica mitral y fibrilación auricular y que haya tenido un sangrado por una úlcera gástrica de más de 2 centímetros, que haya alto riesgo de resangrado. Entonces, esos pacientes, pues, alrededor del día 14, más o menos, es el tiempo que nosotros debemos considerar para reiniciar la anticoagulación. No antes del día 7, pero también podemos irnos hasta el mes sin pasar del mes cuando el riesgo de resangrado es altísimo, cuando el paciente tuvo desinestabilidad hemodinámica, fue multitransfundido, etc. Pero el día 14, más o menos, es el día como para considerar, bueno, alrededor del día 14 en aquellos pacientes con alto riesgo de resangrado y con alto riesgo de trombosis. El segundo escenario es aquel paciente que tiene alto riesgo de trombosis, pero bajo riesgo de resangrado. Entonces, si tiene bajo riesgo de resangrado, podemos ubicarnos, nos corremos más hasta la primera semana, respetando probablemente los primeros 7 días, antes de los 7 días, pero al día 7, más o menos, más o menos, podemos considerar el reinicio de la anticoagulación cuando el riesgo de trombosis es alto y el riesgo de resangrado es bajo. Tenemos un tercer escenario donde hay tanto, hay bajo riesgo de trombosis, pero alto riesgo de resangrado. Entonces, no tenemos por qué someter al riesgo al paciente que sangre nuevamente cuando probablemente, poco probable que presente un evento tromboembólico si nos esperamos hasta un mes. Recuerde que después del mes inclusive puede aumentar la mortalidad. Entonces, podemos decir que los pacientes con bajo riesgo de trombosis y alto riesgo de resangrado, el momento ideal para reiniciar la anticoagulación puede ser más o menos al mes. Y los pacientes que tienen tanto bajo riesgo de resangrado como bajo riesgo de trombosis, pues podemos ubicarlo nuevamente entre el día 7 y entre el día 14, más probablemente cercano al día 7 si el riesgo de resangrado es bajo. Ahí miramos pues como distintos escenarios, probablemente hay otras variedades de escenarios donde nosotros tenemos que analizar de forma individual y de una forma multidisciplinaria. Para concluir, aquí les traigo esta tablita donde se resume pues como cuáles son los tiempos ideales o propuestos para reiniciar la anticoagulación en aquel paciente que presente desangrado gastrointestinal relacionado con uso de anticoagulantes. En era entre el día 7 y el día 14 es donde tenemos pues como la el permiso o para considerar el reinicio de la anticoagulación. podemos extendernos hasta después del día 14 pero idealmente no pasar el primer mes en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de trombosis y que tienen alto riesgo de sangrado. Entonces podemos irnos hasta el mes y en aquellos pacientes que tienen altísimo riesgo de trombosis y que el sangrado ya está completamente identificado y tratado es el único escenario donde quizás podremos con mucho temor y con mucha vigilancia iniciar la anticoagulación antes del día 7. Son casos excepcionales. Lo ideal es respetar los los primeros 7 días y muévanos entre el día 7 y el día 14 para reinicio de la anticoagulación. Muy bien, yo creo que esto era pues como básicamente lo que les quería mostrar. Muchas gracias, espero que les haya gustado y tengan preguntas. Muchas gracias, profesor. Sí, muy interesante. Voy a abrir el micrófono a las personas que levanten la mano. También pueden escribir las preguntas en el chat. Correa, alzo la mano y también Jorge Duarte. A veces es por error que levantan la mano, pero voy a abrirles el micrófono. Hay una pregunta en el chat de un presidente que nos pregunta en los estudios cómo se definía bajo riesgo de sangrado y bajo riesgo de trombosis y si hay alguna consideración especial o algún modelo para calcularlo. No, realmente no hay modelos para calcularlo. Básicamente bajo riesgo de trombosis es el escenario clínico, o sea, la condición que indica la anticoagulación. Yo aquí les mostré en la diapositiva cuáles eran los pacientes con alto riesgo de presentar eventos trombóticos. Son aquellos que tienen básicamente prótesis mecánica en posición mitral, sobre todo los que están asociados con fibrilación auricular o fascia cardíaca o que han tenido un evento isquémico cerebral o un estróleo en los últimos seis meses o que tienen una fibrilación auricular no valvular con muchas más alto, por lo general mayor de cuatro o que también teniendo fibrilación auricular no valvular ha tenido un evento cerebrovascular en los últimos tres meses o pacientes con enfermedad trombólica recurrente, aquellos pacientes con cáncer activo y que tienen historia de trombosis asociada a cáncer o pacientes con trombos intracavitales, o que tienen de uso de soporte ventricular esos son los pacientes pues como de alto riesgo de trombosis pues que 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 lo conocemos nosotros y los de bajo riesgo pues de trombosis son los que aquellos pacientes que tienen un chaval bajito que han tenido ya ya más de tres meses de estar anticoagulados con un primer evento trombótico que tiene una frugulación perdón, que tiene una prótesis biológica que ya lleva más de tres meses de evolución básicamente son los pacientes que definimos como con alto y bajo riesgo de retrombosis y el riesgo de resangrado también pues aquí le voy a mostrar nuevamente la diapositiva hay ciertos pacientes que tienen más riesgo de resangrar que son los que tienen una inestabilidad hemodinámica al momento de presentar el sangrado los que tienen comorbilidades sobre todo enfermedad renal crónica y hepática avanzada los que tienen úlceras pépticas mayor de dos centímetros cuando la úlcera está localizada en la curvatura menor o en la pared posterior del duodeno esos son pues como los que tienen mayor riesgo de presentar sangrado los pacientes mayores de edad también tienen riesgo pero como una tabla como tal así como el heart blood no la hay sino como son los distintos escenarios el sitio anatómico y las condiciones clínicas cuando se presentó el sangrado y las condiciones por lo cual el paciente se encuentra o tiene indicación de anticoagulación perfecto una pregunta interesante en el sentido de que en la práctica hemos visto que el servicio de vascular ha utilizado dosis intermedias en algunos pacientes que tienen riesgo de sangrado no sé no sé si usted de pronto puede acomodarnos una recomendación general de ustedes cuando utilizan esas dosis intermedias de anticoagulación y en qué escenarios sino lo que nosotros hacemos y básicamente es como bajo recomendación de expertos porque en esto no hay estudios que lo hablen sino que es de una forma escalonada en aquellos pacientes que presentaron un sangrado que lo lleva a la UCI que requiere anticoagulación o que o que tienen muchas comorbilidades son de mucha edad y muy fácil para nuevamente sangrar entonces empezamos de una forma escalonada como para retar el paciente a la anticoagulación empezando con dosis profiláctica y rápidamente en unas 24-48 horas pasarlo a dosis intermedias y luego en unas 24-48 horas si no sangra por clínica ni por parámetros de laboratorio pues subilo a dosis de anticoagulación básicamente es como como una cosa muy de la de la experiencia nuestra hay una recomendación de algunos expertos que dicen que no hicimos así en aquellos pacientes que necesitamos tener anticoagulado pero que tiene riesgo de sangrado por la condición por la comorbilidad o por el evento que los lleva sangrado y básicamente es como para retarlos para retarlos y no inicial anticoagulante a dosis plena de una vez porque porque aquellos pacientes que presentan resangrado a nivel de trato gastrointestinal pues ya ya tiene mayor complicación y ya ya un tercer intento de reiniciar la anticoagulación ya si nos ya se nos nos llevaría pues como a ser mucho más prudente y a ser mucho más temerosos y de pronto el desenlace no vaya a ser tan bueno en nuestros pacientes pero es una cosa como más de la observación y para ir retando al paciente una 24 a 48 horas profilática luego 24 a 48 horas la dosis intermedia y si no se presenta ningún tipo de sangrado y el paciente ya tiene resuelto como tratado su sitio de sangrado si sea una úlcera o cualquier otra lesión ya tratada pues en ese momento ya después de haberlo retado con dosis recientes podemos decir que que podíamos hacerle dosis plena de anticoagulación con una vigilancia muy estrecha yo les dije también al principio que la decisión no es bueno que la tome una sola persona pues lo mejor es un enfoque multidisciplinario donde esté el gastroenterólogo a veces el cardiólogo el cirujano etcétera porque a veces le tenemos que preguntar por ejemplo al gastroenterólogo de vos que opinas de esa lesión de esa úlcera el tratamiento que le hiciste si estás convencido de que el riesgo de sangrado haya disminuido etcétera cada cual bajo su experiencia bajo su conocimiento nos da como recomendaciones y nos lleva pues como a tomar el mejor momento para reiniciar la anticoagulación no tomar estas decisiones de una forma pues como individualizada sino bajo un enfoque multidisciplinario porque son pacientes complejos y hay muchos escenarios hay muchos escenarios diferentes escenarios con respecto al riesgo de trombosis y con respecto al riesgo de resangrado perfecto profe si a mi lado lo que me parece profe pero más como apreciación personal la verdad pues no tengo mucha experiencia con estos casos pero nosotros queremos todos los días ser pacientes a mi lo que me da temor de pronto de esas dosis intermedias es que al prolongarse la hospitalización después hay un afán para darle alta al paciente entonces digamos que el paciente va a estar dos o tres días con unas dosis subterapéuticas y ya luego cuando lo anticoagulamos ya tiene unos días más de anticoagulación y lo mandamos para casa pues en algunos escenarios no todos entonces a uno le da la impresión que es mejor como pues no sé empezar de una vez la dosis plena de anticoagulación y más bien que esté que estando hospitalizado oye cuatro o cinco días con esas dosis de anticoagulación y que si va a sangrar sangre con eso y eso amerita entonces tomar las medidas pero la verdad pues he visto que con las dosis intermedias también los pacientes les ha caído bien sí, así es bueno, no sé si haya más preguntas aquí a tu vez hay varias preguntas esa es la idea pues del profesor invitado aprovechar al profe para resolver las preguntas otra pregunta tiene que ver dice ensangrado no mayor pero que es clínicamente relevante con alto riesgo de resangrado pero con prótesis valvular mitral ¿cuál sería el mejor tiempo de reinicio? bueno pues lo mejor es esperar mínimo siete días mínimo siete días antes del día siete tiene que ser una situación muy particular con altísimo riesgo trombótico por ejemplo pacientes que tengan la prótesis mitral pero que esté recién colocada por el primer mes sobre todo que es como donde más hay riesgo de trombosis de estas válvulas sería pues como un único escenario donde nosotros consideremos reiniciar la anticoagulación antes del día siete prótesis mitrales recién colocadas en pacientes con antecedentes de eventos cerebrales pues S.V. durante los últimos tres meses que tiene un altísimo riesgo de trombosis de nuestro paciente es el único escenario donde nosotros podríamos considerar antes del día siete siempre y cuando pues el sangrado también esté identificado y tratado como está ahí en la diapositiva porque si un sangrado oscuro donde no tengamos ni siquiera identificado cuál es el foco del sangrado pues el riesgo el riesgo es altísimo entonces es el único escenario que considero yo de pronto donde iniciar la anticoagulación antes del día siete en la paciente con prótesis mitral que es el ejemplo que puso el compañero pero en lo ideal esperar hasta siete días mínimos y en ese rango entre siete y catorce días profesor están planteando un escenario que puede ser difícil en la clínica que es el paciente que tiene una hemorragia gastrointestinal por angiodisplasias digamos en intestino delgado por ejemplo ¿cierto? y que en esos pacientes no se puede hacer probablemente en pocos días como una resolución de eso o primero pues que no se puedan no sé en qué escenario de pronto no se puede hacer algún plasma pero digamos que eso se dilata la decisión si usted ahí esperaría reiniciar la anticoagulación hasta que se haga la el argón plasma todas las lesiones que tiene el paciente o ha tenido escenarios clínicos donde han empezado la anticoagulación por el riesgo de trombosis a pesar de seguir con las angiodisplasias si casualmente yo creo que creo que a finales del año pasado que tenemos una paciente así como muy similar a la que a la que a lo que ponen ahí de ejemplo esos pacientes pues si tienen alto riesgo de trombosis pues uno se aventuraría a retarlo y mirarle pues mirar como se va comportando desafortunadamente pues esa paciente que les pongo yo ahí que tenía angiodisplasias que eran difíciles de tratar pues presentaba recurrencia al sangrado cuando le iniciamos la anticoagulación entonces ahí si estamos en un escenario bastante difícil porque porque el riesgo de sangrado es altísimo entonces ahí lo que tenemos que mirar es el riesgo de trombosis pues si esa paciente por ejemplo con alto riesgo de sangrado la anticoagulación es por una prótesis mitral pues ahí si estamos en un punto muy difícil lo que hace uno es como retarla así como respondí la primera pregunta empezar con dosis profiláticas intermedias y mirando cómo se comporta con respecto a la evolución de sangrado y si no sangra pues continuar con la anticoagulación pero es probable que esta paciente con angiodisplasia no tratase en algún momento vaya a empezar nuevamente a sangrar y con toda seguridad va a haber un momento en el cual tengamos que suspender nuevamente la anticoagulación esto es un escenario bastante difícil donde volviendo pues tenemos que de una forma multidisciplinaria mirar cuál es la mejor elección yo en este tipo de pacientes esperaría este es el tipo de pacientes donde uno prefiere esperar hasta el mes hasta los 28 días antes del reinicio de la anticoagulación por el altísimo riesgo de sangrado pero si el riesgo de trombosis es altísimo pues ahí si no la tenemos que jugar la respuesta no la tiene nadie sino que uno va tratando y mirando si es más el sangrado pues si es más si sangra nuevamente o si no sangra con la con el reinicio de la anticoagulación pero si hay que tener muy claro que si la paciente tiene una lesión no tratada con toda seguridad va a llegar un momento en que nuevamente consulte por sangrado entonces en estos casos es mayor en lo posible tratar todas las lesiones potencialmente que originen el sangrado profe nos preguntan si un paciente está con warfarina o un anticoagulante directo diferente a pixaban digamos davigatran davigatran o rivaroxaban y sangra tiene un sangrado gastrointestinal si en especialidad ustedes consideran reiniciar con un anticoagulante directo con mejor perfil con relación a esto como a pixaban si claro yo creo que es la es la conducta más adecuada en ese tipo de sangrado asociado al uso de anticoagulantes reales directos si presento sangrado por ejemplo con rivaroxaban que es el que se ha demostrado que más sangrado produce a nivel de gastrointestinal entonces lo más lógico es cambiarlo por el apixaban que es el de mejor perfil con respecto al sangrado gastrointestinal y creo que es la conducta más adecuada y es lo que nosotros hacemos póngale uno que ha demostrado que sangre menos y el que ha demostrado que sangre menos es el apixaban listo esta no la voy a mentir acá está Luis Caparroso es muy similar a lo que hablamos ya lo explicó el profe Juan Pedro acá y Atencia nos pregunta le abrí el micrófono profesor Atencia que sea más amena la cosa venga hombre la prensa siempre ha participado y siempre nos hace preguntas muy interesantes David gracias me escucha ahí bien sí señor ok profe John muchas gracias por la concisa y y muy basada en la evidencia charla que tenemos aunque como usted ya lo mencionó hay pocos estudios yo le quería preguntar una cosa profe si el paciente tuvo un sangrado bien sea porque tenía una lesión gastrointestinal y no la conocíamos porque no a todos le hacemos endoscopia cuando lo vamos a anticoagular y es una pregunta frecuente a quienes hacerle pronto a los que tienen anemia bueno pero si el paciente tiene un sangrado porque tenía una lesión o porque se sobre anticoaguló con el medicamento se estaba tomando una dosis más alta probablemente o no siguió la la el ajuste del INR el paciente que se le inicia en manejo antidotal por ejemplo plasma fresco vitamina K o en el caso de los nuevos anticoagulantes complejo protrombínico o o si se le pudo iniciar algún otro manejo antidotal hay hay alguna recomendación para que quienes si se le inició el manejo antidotal puedan reiniciar antes la anticoagulación o o esto no realmente no se ha evaluado en lo que tenemos como evidencia y toca también seguir las pautas que se han seguido y que usted ha indicado el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico y muchas gracias Cami buenos días son de atención sí no con respecto a esto pues que yo conozco que hay algún estudio que le indique a uno el inicio más temprano de la anticoagulación cuando cuando sea pues como como el antídoto realmente no uno pensaría que sí o pensaría que sí si no hay una lesión subyacente que explique el sangrado y que la causa de sangrado sea solamente por la anticoagulación pero todos nosotros sabemos que aquel paciente que presente sangrado no solamente en el tratado gastrointestinal sino en cualquier lecho pues lo primero que hay que descartar es que no tenga una lesión subyacente entonces igualmente el paciente requiere estudios endoscópicos y en caso tal de que se descarte cualquier lesión que sea la la causante de lo culpable de sangrado uno sí podría sí podría tal vez pensar que el sangrado fue por la sobre anticoagulación y probablemente uno arriesgarse a iniciar la anticoagulación un poquito más temprano pero no es porque haya un estudio que así lo demuestre sino como que es por lo que uno entuye ¿no es cierto? básicamente eso distinto distinto es el otro escenario donde el paciente tiene una lesión culpable y fue tratada y entonces una pregunta bueno hay que hacerle una segunda evaluación de la lesión tratada antes de reiniciar la anticoagulación en este escenario si ya es como hay como más claridad y dicen que realmente no justifica una segunda evaluación endoscópica de una lesión ya tratada cuando previamente pues como antes de reiniciar la anticoagulación no sé si me entiende o sea usted tiene una úlcera que causó el sangrado del paciente anticoagulado y la trató usted de toda forma de reiniciar la anticoagulación en el tiempo que lo estipule según el escenario el paciente sin necesidad de hacer una nueva endoscopia porque se ha visto que eso no mejora pues como la la evolución en cuanto a sangrado del paciente que es distinto a lo que tú pones atención que es aquel paciente que sangró por su anticoagulación y probablemente sin lesión culpable donde yo sí diría que por experiencia probablemente es de reiniciar la anticoagulación un poco más temprano pero no basado en estudios porque realmente no los hay perfecto profe le quería hacer una pregunta es muy difícil no yo sé que hablamos de anticoagulación pero es muy difícil no pensar en los anticoagulantes quería preguntarle en estos pacientes que acaban de tener un infarto y ameritaron un estén y necesitan antiagregación dual en estos pacientes también podríamos y presentan un sangrado gastrointestinal en esa hospitalización en estos pacientes también podríamos utilizar o extrapolar estos tiempos que usted nos habla de 7 días 14 días o en estos pacientes es más hay más premura para iniciar la antiagregación antes de los 7 días a ver no lo cierto es que hay un estudio inclusive de Sengupta donde es una evaluación de pacientes que tenían indicación de antiagregantes paquetarios y cómo cómo se comportaban ellos con respecto al resangrado y si se logró establecer que que hay mayor recurrencia de sangrado inclusive con el antiagregante que con el anticoagulante o sea que es un escenario también bastante difícil porque con toda seguridad ese paciente o sea tiene por lo menos más posibilidad de sangrar al reintroducir el antiagregante que el mismo anticoagulante y claro está que se potencia pues el efecto de los dos cuando además de anticoagulación necesita antiagregación entonces los tiempos aquí en estos antiagregantes cuando hay lesión a nivel de trato gastrointestinal son distintos son distintos no los conozco no sé cuáles porque no he evaluado como estudios donde 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 digan cuál es el tiempo como ideal con respecto al reinicio de la anticoagulación en ese escenario lo que sí es claro es que es que el resangrado tiende a presentarse más con el uso de antiagregantes que con el anticoagulante solo es un escenario bastante difícil donde tenemos que vuelvo y les digo pues evaluar conjuntamente con el cardiólogo cuál es el momento ideal pues como para para el inicio terapéutico de este medicamento porque se sabe pues que también si el paciente tiene un estén medicado reciente pues también tiene un altísimo riesgo de oclusión del estén por trombo perfecto profe con relación al paciente que tiene trombosis venosa profunda debemos de anticoagular y presenta un sangrado gastrointestinal teniendo en cuenta los tiempos que usted nos dice esperar cuatro a siete días probablemente en un paciente que lleva apenas menos de cuatro semanas de la trombosis probablemente sea un paciente que amerita un filtro de enacaba es una de las preguntas que realizo la pregunta es en cuáles escenarios es necesario el filtro de enacaba en estos pacientes es decir antes de las cuatro semanas y también en otro tiempo importante interesante de uno a tres meses y después de tres meses bueno con respecto a lo de los filtros pues desafortunadamente nosotros tenemos que usar filtros no tener que usar filtros pero aquellos pacientes que tienen un evento tromboembólico reciente de menos de cuatro semanas casi y que tenga contraindicación para la anticoagulación casi que nosotros pues de una le mandamos la colocación del filtro en la vena cava después de las cuatro semanas uno ya contemporiza ¿no? ¿cuál fue pues la carga trombótica que tuvo la comodibilidad del paciente si tuvo envolvido de pulmonar sí o no y uno podría sí o no colocar el filtro en la vena cava después del mes antes del mes sí con toda seguridad se debe colocar porque es el tiempo de mayor adivinventos tromboembólicos en recurrencia o o embolia pulmonar en la que el paciente que presente trombosis venosa profunda después del mes uno ya sí individualiza individualiza según la comodibilidad según la carga trombótica cómo fue cómo fue la trombosis etcétera y qué paciente tenemos y no necesariamente no necesariamente le ponemos filtro después del primer mes pero casi que sí necesariamente antes del primer mes cuando hay que suspender la anticoagulación perfecto profe le agradezco mucho muchas gracias por la excelente charla como todos resaltaron en el chat por la evidencia que nos mostró y mostrarnos esa evidencia de forma concreta con recomendaciones tan claras yo creo que aprendimos mucho y que nos dio como este espacio de 25 minutos para hacerle preguntas que es un espacio que queremos recuperar cuando invitamos al profesor cada mes profe muchas gracias de verdad bueno muchas gracias por la invitación y fue con mucho gusto que estén muy bien gracias